¡Vamos mi gente a gozar de la cumbia! ¡De el balcador! Cuando te sientas con tristeza y amargura Recuerda que la vida es una y hay que vivirla Olvídate de las penas y vive con alegría Que hoy es el día que pasarán cosas buenas a tu corazón Con la esperanza que algún día lo malo cambie Y que mi pueblo por fin pueda vivir en paz Mientras vivamos la vida con amor y fantasía Que hoy es el día para que bailes y disfrutes con mi canción Esta es la cumbia del bailador Esto que viene caliente Para que baile mi gente Ahora yo vengo con mis sabores Esta es la cumbia del bailador Ya se ha formado el ambiente Para que baile mi gente Todos tenemos problemas Días malos y días buenos Pero siempre está mi cumbia para alegrar Es un ritmo que te enciende Lo que le gusta a la gente Y la orquesta que le pone ¡Vamos una cantera! ¡Venita a bailar! Baila, 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 baila ¡Sí! ¡La cumbia! ¡El bailador! ¡Uy, y, y, y! ¡Atacando! ¡Vamos una cantera! Todos tenemos problemas, días malos y días buenos Pero siempre está mi cumbia para retener Es un ritmo que te enciende, lo que le gusta a la gente Y la orquesta que le pone Con la candela, te invita a bailar Esta es la cumbia del bailador Esto se viene caliente, para que baile mi gente Ahora yo vengo con mi sabor Esta es la cumbia del bailador Ya se ha formado el ambiente Para que baile mi gente Este es el ritmo del salvador Esta es la cumbia del bailador